Abres despacio la puerta Abres como todos despacio Pues sabes que hoy Lo vamos a gozar Hoy El miedo se perdió Y vamos a volar Ven La aldea del talento Y vamos a crear Un lugar que inspira Tiempos que provoca A favor del viento Todos en un pool de ya crear Abres despacio la puerta Entras tranquila y despierta Pues sabes que hoy Vamos a jugar Vas encontrando tu espacio Vas como todas despacio Pues sabes que hoy Lo vamos a gozar Hoy 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 El miedo terminó Y vamos a volar Ven La aldea del talento Vamos a crear Un lugar que inspira Un lugar que inspira Tiempos que provoca A favor del viento A favor del viento Todos un gran pool de ya crear Hoy Letra ¿Or lo málsica? Hoy 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 Gracias.